Una tarde de verano caminando mi mirada con la tuya se encontró Tú cantabas sin palabras la vida, esa vida que empezaba a vivir Y desde entonces eres faro que me guía en las noches de tiniebla cayendo Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantabas Ven por favor, a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantabas Ven por favor, a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Y aunque el tiempo va pasando por mi vida de seguro un nuevo día nacerá Pues confío en poder volver a verte y decirte que sin ti no puedo estar Y ahora sé que estoy de nuevo enamorado, que no vivo si a mi lado tú no estás Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantabas Ven por favor, a vivir junto a mí la verdad que solo tú me puedes dar Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantabas Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantabas Gracias.